La compañera Reina Venezuela Esta cosa uno no lo dice porque es un lío, pero yo quiero decir Reina Venezuela, la madre de Rosario Valenzuela Era una mujer emprendedora en estancias infantiles Trabajó duramente para que lo hiciera presidente Y le pagó cerrando las estancias infantiles El presidente cuestionó duramente lo que son los préstamos Y en eso fundamentó su campaña Y se ha convertido en el gobierno que más ha endeudado el pueblo dominicano Prácticamente hipotecado en el país Y hace como hacen todos los malapagas Con el prestado sabiendo que no van a pagar Lo que el próximo gobierno que tiene que pagar la deuda Es el presidente de la misma Porque los políticos no somos como el vino Mientras más añejo, más sabroso Pues ha convertido en el caso del próximo presidente de la República De la República, de la República, de la República Y de la República, de la República La República, de la República Y de la República Y de la República La palabra de la voz El profesor Aníbal García Dubergé Presidente del Partido de la Unidad de Movimientos Independientes El profesor Aníbal García Dubergé El profesor Aníbal García Dubergé El profesor Aníbal García Dubergé Gracias.